Marcelo, vos siempre has tenido una mirada federal, más allá de que has sido intendente y soy intendente de una localidad, has tenido una mirada federal con la zona. ¿Hay un viaje previsto en estos días a Buenos Aires para poder gestionar un plan de vivienda? No, seguro. Vamos a visitar Buenos Aires como venimos haciéndolo. Vos sabés bien que yo lo he apoyado a Alberto Fernández en su campaña cuando fue candidato a presidente. Y bueno, hemos hecho mucha gestión en Buenos Aires para poder lograr tener la posibilidad de que nuestro norte también le llegue a las obras nacionales. Así que tenemos previsto y visitar a Micaela que es la secretaria de Hábitat, que es una de las mejores funcionarias que tiene realmente el gobierno nacional porque hay que sacar sin el sombrero y es la que nos ha posibilitado poder desarrollar los planes de vivienda que estamos llevando. Mucha sensibilidad. Mucho, mucho. Ojalá que ella sea una mujer joven y luchadora. Ojalá que el futuro político de ella sea muy bueno el día de mañana porque Argentina se va a beneficiar mucho con su labor.